Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a una nueva charla de Second Nook. Como siempre, hacemos una pequeña introducción con cuatro cosas de grupo. Y hoy, como siempre, hablamos de la gente de Campus MVP, que nos proporciona un 10% de descuento en su tienda online, con este código que luego juntamos con el material. Pero no me ha dado tiempo de introducirlo en el PowerPoint, pero es muy importante. Hoy, y ya veréis, ya entenderéis el porqué, entramos para lo que son asistentes para España, por un tema de gastos de envío, ya sabéis que es un tema que nos da mucha rabia, pero es así. Sí, podemos sortear dos libros de Windows Phone, del ponente que tenemos hoy, pero no me adelanto, luego ya lo repetiré. Para participar, el que esté interesado este libro de Windows Phone, nos envío un correo a sorteos.com. De hecho, se avanzó, o merece la dirección escrita. Perdóname la improvisación, pero ha sido noticia de última hora. Ahora, 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 ahora. Será. En cuanto a la tendemanía, también para España, podéis hacer registro a través de un enlace que tenemos especialmente para ello. Nuevas suscripciones, miro de segundo, 20% de descuento. Ahora sí, los sorteos. ¿Qué sorteamos? Va. Lo que os comentaba, el libro de Windows Phone, de Joy, con el patrocinio de este caso de Krasis, y luego sorteamos una licencia de Resharper o de Krasis, todo por el mismo mecanismo. Envídeis un correo a sorteos.com, ponéis un nick, y ponéis de lo que estáis interesados. Si estáis del libro, si estáis interesados, es una licencia de Resharper o de Krasis, y al final del evento haremos el vida y el aire para que no se haga de mal inocente. La licencia de Resharper tenemos la suerte que, bueno, para todo el mundo, no solo España, aquí como que con un correo nos envía la licencia, pues ya está bien. Tienes más cosas que comentamos siempre. Bueno, el tema de la lista de correo pública. Si vais a nuestra web, secondnup.com, es una primera vía de acceso a información sobre el grupo, podéis suscribiros a una lista de correo donde vamos intentando bombardearos lo justo y necesario, pero con todas las cosas que hacemos en el grupo. Y luego, para cualquier comentario o cualquier historia, contacto.com.com e intentamos dar respuesta a todo lo que nos planteáis. Hemos creado listas ya donde el spam es bidireccional, o sea, con todos los que queráis comentar temas así más de desarrollo de sistemas, pues tenéis una lista de correo para que ahí el que no quiera recibir muchos correos que no se meta y el que ya le esté bien, pues podemos configurar si queréis resúmenes, si queréis hacer correos diarios, pero aquí ya se permite que haya más diálogo entre todo el mundo. La otra, la lista pública, es unidireccional y es más para anuncios. ¿Qué más? Bueno, pues nos podéis seguir en Twitter, nos podéis seguir en Facebook, hemos hecho direcciones y sencillitas para que nos cueste encontrarnos. Y como siempre a estas alturas, comentaros el evento que tendremos en este mismo mes, el día 22, con Luis Franco, para hablar de todo lo nuevo que ha salido en el Framework 4, sobre programación paralela, multi-hilos, cómo hacer que la interfaz de usuario pueda hacer más de una... pueda no, al revés. No sé lo qué, cuando hagamos procesos en brand-down y toda historia de aprovechar multinúcleos y demás, que Luis Franco controla bastante y creo que será una charla muy interesante. Pero ahí está, interesante o más, con la charla de hoy, Windows Phone, 7.5, Mango. ¿Quién no ha oído hablar de Mango? ¿Quién no ha oído hablar de Geray? Y ¿Quién no ha oído hablar de su libro? Recordaros, sorteos.com para poder tratar el tema del sorteo del libro. Bueno, y yo sin más, porque Geray no necesita ya demasiadas presentaciones, yo os dejo en vueltas en sus sabias manos. Y nada, entero aquí por si necesitáis para algo, todos tuyos. Muchas gracias. Vamos allá. Hola a todos, espero que estéis bien. Bueno, vamos a pasar un par de horitas hablando un poco sobre Windows Phone 7.5. Vale, me llamo Geray Julián, para los que no me conozcan o no me sigan por Twitter, trabajo en Playing Concepts como consultor de desarrollo. Y bueno, llevo ya desde que salió Windows Phone las primeras betas, trabajando con él. Y estoy, bueno, estoy muy muy interesado en la plataforma, me parece que tiene mucho futuro, y más ahora con las últimas novedades que tiene Windows Phone 7.5. Vale, bueno, antes de empezar, vamos a ver un detalle bastante curioso, y es el nombre del sistema. Tenemos Windows Phone Mango, Windows Phone 7.5. Se llama 7.5 como nombre de producto, en parte por culpa de los hispanohablantes. Microsoft decidieron, se dieron cuenta de que la palabra mango traía ciertas connotaciones graciosas, y decidieron ponerle 7.5. No se dieron cuenta de lo bien que rima 7.5 en castellano también. Bien, bueno, en realidad el sistema, veréis cuando, si os descargáis las herramientas de desarrollo, o os descargáis el SDK, que es el SDK 7.1. Lo que pasa es que 7.0 a 7.1 parece que has avanzado muy poco, parece que simplemente has hecho dos o tres parches encima del sistema, cuando en realidad han metido muchísimas mejoras. Entonces, por esto se ha decidido que el nombre del producto siempre será Windows Phone 7.5, mientras que en sí la versión del sistema, la última versión RTM es la 7.1.7720, y el SDK es la 7.1, ¿vale? Sin más, simplemente como curiosidad. Vamos a ver qué cosas nuevas nos da el sistema. Una de las novedades que tenemos es el emulador que viene integrado. El primer emulador que venía con Windows Phone 7.0 era un emulador bastante bueno. Si lo comparamos con otras plataformas, por ejemplo con Android, que tiene un emulador, al margen de lo bueno o lo malo que sea el sistema, el emulador de Android es bastante pesado de arrancar. Tarda mucho en arrancar, va un poco lento. El emulador de Windows Phone 7.0 ya traía aceleración por hardware, usaba la tecnología de Intel VT para virtualizarlo, es una especie de máquina virtual, y iba bastante bien en cuanto al rendimiento. Bueno, de todas formas se ha mejorado bastante el rendimiento, ahora mismo dependiendo un poco de la máquina que tengas, que soporte virtualización por hardware, que no lo soporte, la tarjeta gráfica que uses, el arranque del emulador suele estar en torno a los 15-20 segundos, completo para empezar a usarlo. En máquinas más potentes, si tienes un Core i7, tienes 8 GB de RAM, 12 GB de RAM, no pasa el arranque de los 2-3 segundos como mucho. Y bueno, si tienes una máquina un poco más antigua, te puedes ir hasta los 30-35 segundos. En Tentium 4 he probado con 40 segundos. Pero bueno, son tiempos que hay que sufrirlos dependiendo de la máquina que tengamos. Otra de las mejoras que se han incluido, son estas tres que os pongo aquí en la diapositiva. Se ha incorporado emulador para el acelerómetro, para el GPS y un sistema para capturar pantalla. La primera versión no tenía nada de esto, y era bastante complicado probar el GPS si no tenías un dispositivo. Y bueno, imagínate un día de invierno, lloviendo a mares, y tú quieres probar tu aplicación de tracking de bicicleta o de carreras. Y te toca ir a correr debajo de la lluvia. La verdad es que es un poco incómodo. Entonces ahora el sistema incorpora ya un emulador de GPS, en el que podemos hacer recorridos y enviárselos a un intervalo que definamos, o simplemente de forma manual pinchar sobre puntos. También incorpora un emulador para el acelerómetro, en el que podemos jugar con el teléfono, moverlo, reproducir gestos automáticamente, para que podamos probar desde nuestro emulador sin necesidad de un dispositivo físico. Y por último también tenemos un sistema de capturas de pantalla. Lo bueno que tiene este sistema es que captura exactamente el área de pantalla de la aplicación, sin capturar lo que es el marco del emulador ni nada por el estilo, y nos da el tamaño exacto de imagen para luego subir esas capturas al Marketplace cuando publiquemos nuestra aplicación. Bueno, os voy a enseñar. Tengo aquí en el escritorio, tengo el emulador arrancado. Con una preciosa skin de Nokia, muy muy bonita. Y bueno, tenemos esta flecha de aquí, que nos permite abrir las herramientas avanzadas. Bueno, pues tenemos esta pantalla, donde podemos jugar con el acelerómetro, moverlo, podemos guardar datos y enviárselos, cambiar el estado en el que está el teléfono, y simplemente pues al moverlo vamos a pasar esos movimientos al emulador. También tenemos el emulador de GPS, que bueno, nos permite, es un control con Big Maps, y nos permite posicionar puntos, enviarlos en vivo, o ponerlos y que luego los vaya recibiendo. También nos sirve para obtener la latitud y la longitud, que es muy importante, de cada uno de los puntos, para poder hacer pruebas, pues con el control de Big Maps, venimos aquí directamente, seleccionamos el punto que queremos, tenemos la latitud y longitud, y ya podemos irnos a nuestro código y probar esa latitud y longitud directamente. Vale, y por último, pues tenemos el sistema de capturas de pantalla, que simplemente pues, bueno, capturamos, y nos va a generar esta imagen en 480x800. Ahora mismo, por la resolución de pantalla que tengo para el evento, me avisa de que el emulador no está al 100% de calidad, lo tengo reducido en tamaño, podemos aquí ajustarlo a pantalla, o directamente decirle que se ponga al 100%, pero no nos entraría ahora mismo. Entonces lo tengo puesto al 60%, que es el tamaño que entra perfectamente. Entonces pues nos avisa de que la captura que está sacando no va a tener la calidad máxima que podría dar. Es recomendable que si vamos a sacar capturas de pantalla para el Marketplace de Microsoft, de Windows Phone, pongamos el emulador al 100%, para poder sacar una captura de pantalla con la resolución nativa y que se vean mucho mejor las imágenes. Una recomendación simplemente. Bueno, eso son un poquitito las herramientas. El emulador sigue siendo bastante sencillo, tenemos acceso a Internet Explorer, que bueno, como sabéis, estamos hablando de Internet Explorer 9, que ya soporta HTML5. Por ejemplo, la página de Plain Concepts está hecha toda en HTML5. Y bueno, el renderizado de la página es totalmente completo, como si fuese un HTML5 de escritorio. Vale, tenemos todo, animaciones, las transparencias, tenemos todo el set de HTML5 completo. Aparte de esto, pues, podemos venir a tocar los settings, podemos cambiar el color, se ha añadido algún color más, que en Windows Phone 7.0. De fondo tenemos muchísima variedad, podemos elegir entre oscuro o claro, porque en Microsoft piensan que nunca va a haber más de, hay ocho colores creo, o nueve, y dos fondos distintos. Quiere decir que nunca va a haber más de 18 personas en la misma sala con un Windows Phone. Esperemos que se equivoquen. También podemos tocar opciones de hora y de fecha, la llave del teclado, o la región que usamos en el emulador. Esto está muy bien, sobre todo para cuando queramos probar aplicaciones localizadas con multidioma, el poder cambiar el idioma del emulador, se resetea, nos pide que reiniciemos el emulador, como si hiciésemos un apagar y encender del teléfono, y ya podemos probar nuestra aplicación en el nuevo idioma. Para la parte de esto, pues bueno, si estamos trabajando con BackgroundTask, que más adelante veremos lo que son, pues aquí tendríamos una lista como el teléfono, y bueno, pocas opciones más. Por defecto viene el resto del sistema capado, pero por lo menos nos da una idea de cómo se va a comportar nuestra aplicación bastante verídica, con relación al dispositivo físico real. Vamos a ver. Bueno, esto en cuanto al nuevo emulador, también tenemos novedades en cuanto al tipo de aplicaciones que podemos hacer. Seguimos manteniendo las que teníamos antiguamente con Windows Phone 7.0, que es una de las aplicaciones Silverlight para Windows Phone, usando un control panorama, usando un control pivot, una aplicación normal, la seguimos manteniendo. Además tenemos como aplicaciones Silverlight, estoy hablando solamente de Silverlight, tengo aquí al maestro Ivón de la nube, se van. Bueno, aparte de esas aplicaciones, pues tenemos, se han extendido las aplicaciones Silverlight, ahora tenemos la Windows Phone 3D Graphic Application, que nos permite, que nos permite mezclar contenido XNA con contenido Silverlight, de forma que podemos renderizar en 3D, gráficos y usar looping de juego para mostrar nuestro contenido. También tenemos dos agentes de audio, que son el Audio Playback y el Audio Streaming, son muy, muy útiles. El Audio Playback nos permite reproducir en segundo plano audio. De esta forma vamos a poder cerrar nuestra aplicación, que un archivo de audio, un MP3 o un WAF, sigan reproduciéndose, y cuando el usuario acceda al bloqueo de pantalla, cuando se bloquea el teléfono, nuestro agente va a estar integrado directamente con el control de reproducción de Zune. Esto quiere decir que, si el usuario le da a siguiente canción, nuestro agente en Background, sin que la aplicación esté arrancada, va a recibir esa acción y vamos a poder cambiar de canción, volver atrás, parar, subir y bajar el volumen, vamos a poder hacer todo esto, vamos a poder integrar toda nuestra aplicación directamente con los controles de Zune fuera de nuestra aplicación. Ahora vamos a tener una especie de reproducción en segundo plano. El Audio Streaming Agent, el agente de reproducción de audio con streaming, nos permite hacer exactamente lo mismo con un paso intermedio. Nos permite colocar un decodificador intermedio para, por ejemplo, Windows Phone por defecto, nos permite reproducir MP3 y WAF solamente si tenemos un archivo en OGG o en otro formato, podríamos usar un decodificador propio que hayamos desarrollado nosotros para decodificar ese archivo que llega y reproducirlo de la misma forma. Por ejemplo, mi amigo Fernando Escolar, que hizo una charla hace un par de semanas, estaba trabajando en una aplicación, una librería, se llama Sharpotify, que es para poder acceder a Spotify desde C Sharp y se podía usar este tipo de agente para reproducir los OGG que usa Spotify dentro de Windows Phone. Y por último, tenemos el Windows Phone Tasker Schedule Agent que nos permite programar tareas en segundo plano para que sean ejecutadas por el teléfono. También las veremos en más profundidad luego. Como avance, también tenemos nuevos selectores y lanzadores. No sé cuántos de aquí conocíais ya Windows Phone 7.0, pero bueno, para hacer un pequeño resumen, la forma de interactuar desde nuestra aplicación hacia el sistema, hacia partes del sistema, como por ejemplo la aplicación de fotos, para sacar una foto, la cámara, enviar un correo electrónico, todas estas cosas se hacían mediante los que son los Launcher y los Choosers, los lanzadores y selectores de Windows Phone. En Windows Phone 7.5 se ha ampliado la colección que tenemos y ahora hemos pasado a tener estos cinco principalmente, hay alguno más, pero estos son los más importantes, los Share Status Task y Share Link Task que nos van a permitir desde nuestra aplicación compartir con las redes sociales que estén configuradas en el teléfono un contenido. Sabéis que en Windows Phone 7.0 teníamos conexión directa contra Facebook en el sistema y en Windows Phone 7.5 se ha ampliado esa integración para integrar también LinkedIn, Twitter y Windows Live. De esta forma podemos desde nuestra aplicación coger un enlace o una URL usar el Share Link Task para enviar esa URL a las redes sociales que el usuario elija. También tenemos Big Maps Direct on Task. Este lanzador lo que nos permite es decir tener un punto inicial y un punto final lanzarlo y que nos dibuja una ruta en la aplicación de mapas del teléfono. Ahora ya en Windows Phone 7.5 también tenemos se ha incluido de cara al usuario la navegación giro a giro y por voz en Big Maps. Entonces pues tenemos una forma muy sencilla con muy pocas líneas de código de poder lanzar una ruta y que el usuario la pueda seguir. También tenemos el Save Contact Task que nos permite reunir muchísima información toda la información de un contacto y lanzar el guardado de ese contacto a la agenda del teléfono. Y como paso muy importante tenemos el Save Ring on Task. Cuando salió Windows Phone 7.0 salía tarde hacía falta llegar al mercado lo antes posible y hay ciertas omisiones que se dejaron de lado en el sistema que son muy muy flagrantes. El copypaste todos nos acordaremos del maravilloso copypaste que estaba ausente en Windows Phone 7.0 y se incluyó con Windows Phone Nodo y tampoco teníamos la posibilidad de personalizar los tonos de llamada del teléfono algo que bueno escandalizaba bastante el no poder personalizar a estas alturas el tono de llamada de tu teléfono ni poder acceder de ninguna forma ya no solamente como usuario sino como desarrollador a establecer tonos en el teléfono. Este lanzador el safe ringtone task nos permite precisamente eso desde nuestra aplicación podemos tener un archivo en mp3 y establecerlo a la galería de tonos del teléfono para que se establezca como tono de llamada. Ahora los vamos a ver cada uno con más detenimiento. Vale pues share status task y share link task lo que os comentaba nos permite compartir con twitter linkedin o windows live con facebook todavía no está disponible es muy importante en windows phone microsoft está dando muchísima importancia a el el que el usuario sea el que tenga siempre la voz cantante y la última decisión a la hora de hacer una acción vale ningún lanzador de los que hemos visto aquí ni el safe contact task ni safe ringtone ni safe status o link nos va a permitir realizar esa tarea de forma totalmente automática porque bueno podríamos hacer una aplicación malintencionada que compartiese datos que el usuario no quiere por las redes sociales o que guardase tonos de llamada obscenos en el teléfono pues por ejemplo no sé se me ocurre alguna canción de Ramoncín es muy muy obsceno poner eso en un teléfono y muy malintencionado o pues que te creen contactos directamente sin que tú tengas información pues lo mismo te crea el contacto de Carmen de Mairena y a ver cómo se lo explica a tu mujer luego entonces para todo esto siempre cualquier acción que hagamos en este caso con share status task y share link task al final el usuario va a tener que ser el que elija la red social en la que quiere compartir y presiona el botón compartir vale en ese momento cuando ya el usuario haya presionado el botón compartir es cuando recibiremos una confirmación pero hasta ese momento el usuario en cualquier punto puede cancelar la acción y simplemente no enviar esa acción de compartir hacia las redes sociales vale como puntualización share status task nos va a servir para compartir texto texto plano y share link task nos va a servir para compartir urls como diferencias básicas vale vamos a echar un vistacito a como se programan que es muy muy sencillito creo que tengo unos proyectos por aquí ya creados entre los miles de directorios a ver no si share task vale más que nada para no perder mucho tiempo pues en diseñar la la interfaz o diseñar todo lo demás para una interfaz muy sencillita simplemente tenemos dos textbox y dos botones uno nos va a permitir compartir el estado otro compartir un enlace vale en cuanto le damos al botón de compartir tenemos creadas dos tareas que es share status task y share link task simplemente para usar share status establecemos el status y no tenemos mucho más que hacer vale no tiene otra propiedad que podamos establecer simplemente llamamos a show y automáticamente se mostraría la pantalla de selección de se mostraría la pantalla de selección de redes sociales el usuario marcaría las que quiere usar para compartir y automáticamente se automáticamente se compartiría con las redes sociales elegidas vale me pregunta Ariel lleva un ratito esperando que necesita bajar para comenzar a desarrollar en principio lo único que hace falta es descargarse el SDK de desarrollo que lo podéis bajar de create.msdn.com a ver si os puedo poner la dirección es muy sencillita pero de todas formas creo que podría compartir por aquí una página de texto la dirección es create.msdn.com vale en esta página es lo que se llama el concentrador de aplicaciones el app hub en inglés llamarlo app hub que queda más bonito que concentrador de aplicaciones perdón en esta página podremos acceder a todo lo que necesitemos la voy a enseñar por aquí tenemos el create.msdn.com para aquí directamente vamos a poder descargar las herramientas que bueno lo que os decía el SDK se va a llamar 7.1 lo descargamos y nos va a permitir desarrollar aplicaciones tanto para Windows Phone 7.0 como para 7.5 en estos momentos Windows Phone tiene el Windows Phone 7.5 está implantado más o menos en un 60% de los dispositivos en el mercado y está disponible para un 99,9% de todos los dispositivos que existen ¿por qué esta diferencia? son gente que no se ha actualizado ¿por qué no está disponible para el 100% de los teléfonos? pues porque nuestra maravillosa operadora telefónica todavía no lo ha hecho disponible si no me equivoco para los Samsung OVNI A7 de España creo que son los únicos teléfonos a día de hoy que no tienen Windows Phone 7.5 aunque han prometido que en noviembre iban a sacar ya la versión ¿vale? ha sido un problema al parecer con los firmware del fabricante queda ahí en el animato ¿vale? simplemente en esta página podemos descargar y una vez que hayamos descargado también podríamos si queremos publicar aplicaciones en esta misma página podremos suscribirnos para publicar aplicaciones que lo veremos más adelante bueno lo que os contaba tenemos el ShareStatusTask que nos permite simplemente establecer la propiedad de status y hacer el show para que muestre la pantalla ya de las redes sociales o el ShareLinkTask el ShareLinkTask es un poco más completo nos permite establecer una URL de enlace que nosotros le digamos siempre en formato URI no en formato texto un título para el Share que vamos a hacer y un mensaje ¿vale? una vez hagamos esto pues lo mismo hacemos un show y automáticamente nos va a mostrar la pantalla de selección vamos a seleccionar y se va a enviar es muy importante tener en cuenta una cosa si queremos enviar a Twitter por ejemplo el título no se va a mostrar en Twitter ¿vale? se va a mostrar el mensaje más la URL simplemente el sistema en caso de que publiquemos a Twitter y se exceda el sistema va a cortar el texto automáticamente ¿vale? para que lo tengamos presente bueno esto es con con respecto a los el ShareLinkTask y el ShareStatusTask en el emulador esto no lo podemos probar lamentablemente si intentamos compartir nos vuelve automáticamente a la aplicación porque no tiene soporte ni para correo electrónico ni para redes sociales no podemos configurar nuestras dos cuentas esos dos tipos de cuentas de correo electrónico de red social en el emulador y debido a esto pues no podemos probarlo ¿vale? es una de las pocas cosas que no podemos probar en el emulador pero bueno no es perfecto vale vamos a seguir a ver que más novedades encontramos vale otra de las novedades que tenemos en cuanto a los lanzadores y selectores y que es una de las más interesantes por encima aunque el ShareLinkTask por ejemplo el tema de poder establecer tonos de llamada te le ha dado muchísima mucha mucha rimbombancia ¿no? mucho interés al final para mí una de las cosas que mejor puede tener un teléfono no es como como suena el tono de llamada que bueno hay cuatro o cinco creo que son diez para elegir pero la funcionalidad que te da día a día es lo más importante las aplicaciones lo que puedes hacer con ellas y cómo mejoran eso tu productividad y tu forma de moverte yo pues bueno en Plain Concepts entre giras de presentaciones o charlas consultorías estamos bastante tiempo en la carretera o en autobuses distantes ciudades y no siempre conoces a dónde vas entonces para mí toda la funcionalidad de GPS direcciones y todo esto es muy importante normalmente porque además soy muy despistado me pierdo en diez metros cuadrados y tengo que tirar de GPS siempre que pueda vale entonces esta funcionalidad Big Maps Direct and Task por ejemplo me parece maravilloso una de las mejores nos permite definir un punto inicial y otro final y una vez lo definamos nos va a abrir la aplicación de mapas del teléfono y va a trazar la ruta completa con instrucciones paso a paso vale para esto pues tenemos que usar el ensamblado System.Device y el namespace System.Device.Location Vamos a ver una pequeña demo en la que vamos a ver cómo cómo movernos con él Aquí la tengo preparada Big Maps Direct and Task Vale lo bueno que tenemos es que de esta forma pues no necesitamos incorporar sistemas complejos de rutas o trazarlas nosotros por ejemplo antes cuando Google Maps era gratuito mucha gente pues usando los servicios de Google Maps trazaba rutas te mostraba el mapa era un poco más complicado vale no es que fuese horriblemente complicado pero era un poco más complicado ahora mismo es muy sencillo lo único que tenemos que hacer es usar el namespace System.Device.Location dentro de este enemy space vamos a encontrar dos clases importantes por un lado el lanzador Big Maps Direct and Task que nos va a permitir lanzar esta tarea como un punto inicial y final y por otro lado para crear ese punto inicial y final vamos a usar la clase Labeled Map Location esta clase nos va a permitir establecerle unas localizaciones GPS la longitud longitud y una etiqueta que la defina vale y esta etiqueta luego se va a mostrar en el mapa bueno una vez que le presionamos al botón en este caso pues yo tomo aquí unas coordenadas os he puesto un comentario que es este de aquí y bueno para los que uséis Google Maps habitualmente vamos a copiarlo es un truco que se puede usar para obtener coordenadas GPS o coordenadas de longitud de Google Maps muy fácilmente vale esto creo que está prohibido abrir Google Maps en una charla de Windows Phone debe ser una palabrota directamente vale pues vamos a acercarnos aquí a Bilbao que es por donde estoy yo ahora a ver si me encuentro vale por aquí más o menos que es por donde estamos vale lo centramos más o menos simplemente este texto que tengo aquí en Javascript ponemos Javascript y creo que dos puntos dos puntos delante con dos puntos solamente vale y nos da un input un input box con las coordenadas de latitud-longitud de alguna forma muy muy sencillita siempre partiendo del punto central del mapa son las coordenadas centrales del mapa es una forma muy sencilla de obtener las coordenadas de latitud y longitud para usarlas en nuestra aplicación no tenemos integrado dentro del API del teléfono no tenemos integrado un sistema que nos resuelva pasándole un lugar su latitud y longitud vale hay servicios web tanto de Big Maps como de Google Maps y otros servicios de terceros que te permiten resolver de esa forma las direcciones pero no ese API no existe en el teléfono vale otra forma que tenemos de obtener latitud-longitud de una forma sencilla por ejemplo es aprovechándonos de las nuevas herramientas de del teléfono vale aquí podemos buscar lo que queramos buscamos el mapa para que el punto que queramos representar y tenemos aquí las coordenadas vale podríamos cogerlas simplemente copiarlas a nuestro proyecto vale en este caso bueno yo he obtenido dos coordenadas una de origen y una de destino las he metido dentro de Start Location y End Location nuestras Labeled Map Location y simplemente en la Big Map Directed in Task lo que vamos a hacer es establecer la propiedad Start y End no tenemos muchas más Directed tiene Start y End y como siempre un método Show que lo que va a hacer es lanzar el lanzador o el selector en este caso un lanzador si os dais cuenta tanto SharedStatusTask como SharedLinkTask como esta Big Maps Directed in Task no nos devuelven nada simplemente hacemos un show y nos olvidamos cuando pasa esto estamos hablando de lanzadores si pudiese el usuario pudiese elegir algo y esperásemos que nos lo devolviese a nuestra aplicación por ejemplo una fotografía un archivo de audio lo que fuese estaríamos hablando de un selector lanzamos la aplicación para que el usuario nos devuelva un valor y se hace mediante eventos el selector nos permite capturar el evento de completo y mostrar el resultado o trabajar con el resultado en este caso simplemente ejecutamos la aplicación lo presionamos a mostrar ruta tarda un poco vale pues el teléfono el emulador siempre que se inicia es como si iniciásemos el teléfono por primera vez entonces este es el mensaje que nos sale siempre sobre la privacidad que si le tenemos que dar permiso para acceder a tu localización le podemos decir que no o bueno en este caso que sí vale bueno a veces seamos habla tiene voz en inglés pero habla vale simplemente tenemos las no sé si lo oí yo creo que sí vamos a quitarlo porque si no nos va a volver loco vale simplemente pues tenemos nuestra nuestra ruta totalmente calculada con indicaciones en cada momento de donde estamos y de que de que tenemos que hacer para continuar vale bueno vamos a quitarle la voz porque si no nos vuelve locos vale tenemos nuevas opciones pues ver cosas cercanas con el scout centrarnos donde estamos nosotros mostrar el tráfico hay opciones que no están disponibles ahora mismo en España el emulador está en con la cultura estadounidense y hay opciones que por defecto no se encuentran disponibles en España todavía vamos a ver una una pregunta que tenemos por aquí en España no se puede escuchar la voz creo que sí David la verdad es que no lo sé exactamente porque no tengo coche pero me suena que sí que se puede escuchar la voz vamos no lo sé a ver si luego tengo un momentito busco una ruta y te comento si soy en mi teléfono vale vale bueno vamos a seguir con alguna novedad más bueno he esperado uno de los de los lanzadores una de las novedades más más esperadas de Windows Phone 7.5 podemos guardar tonos de llamada tenemos restricciones vale durante toda la presentación iremos viendo novedades y os iréis dando cuenta de que hay algunas que son un poco restrictivas y otras que son muy restrictivas para nosotros los programadores vale luego también podemos hablar de esto y explicar un poco la filosofía que está intentando seguir Microsoft en cuanto a Windows Phone con respecto bueno al resto de las plataformas a los usuarios a los desarrolladores vale pero bueno en este caso para poder guardar un tono de llamada tenemos una duración máxima en segundos de 40 40 segundos como máximo de duración el tamaño máximo es de un megabyte no nos permite archivos mayores y el formato puede ser MP3 o Windows Media Audio WMA sin DRM vale y bueno como novedad también podemos acceder a archivos MP3 que tengamos guardados en el isolato de storage de la aplicación en el almacenamiento aislado de la aplicación porque nos lo hayamos descargado desde un servicio web o desde internet o bueno desde cualquier fuente a la que podamos acceder o a app data que es los directorios de datos de la aplicación en sí que es para cuando el archivo MP3 o WMA ha sido incluido junto con la instalación de la aplicación vale pues ahora mismo uno que me gusta mucho a mí es una aplicación que hay en el marketplace que se llama Star Wars Ringtones entonces pues le tengo puesto a toda la empresa y a mi mujer a todos mis contactos distintas canciones de Star Wars con una duración de 20-30 segunditos y bueno vienen todos incluidos con la aplicación no se los descarga de ningún sitio la parte mala tienes una instalación de una aplicación muy 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 sencilla que ocupa 30 megas o 40 megas la parte buena es que no me los tengo que descargar y no me tengo que gastar el plan de datos vale lo descargo conectando el teléfono al PC mediante Zune y uso la red que tenga el ordenador vale pues estos dos esquemas URI el isostore dos puntos barra barra y apdata dos puntos barra barra nos permiten vaya hombre me están chivando quien es el autor de Star Wars Ringtone tendré que pedir alguna inclusión nueva para la versión 1.2 bueno lo que os contaba que me despisto con mis fricadas varias estas dos URIs y sostor dos puntos barra barra y apdata dos puntos barra barra nos permiten simplemente esto acceder a recursos indicándole donde queremos que los vaya a buscar directamente si queremos que los vaya a buscar al almacenamiento de Star Wars o al directorio de datos de la aplicación vale bueno vamos a a ver una demo sobre sobre esto sobre como guardar tonos de llamada en el teléfono bueno mientras tanto os quiero hacer una encuesta vamos a ver si se como se configuran las encuestas y si que se vale a ver que me decido habéis visto los nuevos Nokia os gusta el Lumia 800 ahí 100% que si me encanta muy bien Antonio falta la opción se se bueno nada hay uno que no le gusta bueno que se le va a hacer seguro que tiene un Samsung Galaxy S2 vale bueno simplemente era una pequeña curiosidad vale a mi me parecen muy bonitos he tenido la posibilidad de tener uno en la mano y aparte de bonitos yo soy un fan de Nokia de hace muchísimo tiempo perdón aparte de bonitos son espectaculares en cuanto a sus pantallas tanto el Lumia 800 como el Lumia 710 tiene una pantalla que se llama Clear Black el Lumia 800 encima la pantalla es AMOLED y es un efecto muy extraño la pantalla es un poco curvada bueno la pantalla no el cristal que la recubre es un poco curvado y tienes la sensación de que el texto y las imágenes son pegatinas o sea es tan negro el fondo que parece que tienes pegatinas puestas y que las pegatinas las arrastras con el dedo es algo maravilloso y en cuanto al uso en la luz del sol es simplemente increíble o sea se ve perfecto y luego el precio que tienen son brutales el precio menos de 500 euros el precio menos de 500 euros libre es muy muy competitivo nos dice David que le gusta el Lumia pero que no sobrepasa sus expectativas si son teléfonos a ver hay que cogerlos con pinzas ¿por qué? porque si comparas cualquier Windows Phone ahora y en el futuro hasta julio agosto por lo menos de 2012 como mínimo los comparas con un Samsung Galaxy S2 y dices wow pero es que el Galaxy S2 tiene 512 núcleos y pantalla holográfica de 200 pulgadas y hace 3D y trae el accesorio para hacer tostadas es brutal luego la batería dura 30 minutos pero bueno quien no lleva una batería de coche en la espalda para cargar el móvil lo bueno que tiene Windows Phone es que va tan suave en procesadores de un solo núcleo ahora mismo que nos permite hacer estas cosas con un solo núcleo Windows Phone 7.5 como sistema operativo va más suave que no digo todos pero que si la mayoría de smartphones del mercado entonces lo que recortas en consumo de hardware lo metes en la batería con baterías más pequeñas y más ligeras que se calientan menos podemos usar procesadores más pequeños que nos den el mismo rendimiento tened en cuenta que los Nokia los dos llevan un procesador de 1.4 GHz mononúcleo el mínimo de Windows Phone son 800 MHz o sea muy cercano a la mitad de lo que lleva un Nokia Lumia todas las pruebas de rendimiento sobre el Marketplace se realizan entre los 800 y los 1000 MHz con procesadores actuales esto quiere decir que va a ir perfecto y un poco más allá va a ir un poco mejor en los Lumia por encima de los teléfonos actuales que llevaban muy muy bien la diferencia un poco en cuanto a hardware merece la pena nos pregunta Carlos merece la pena apostar por el Lumia 800 frente al Lumia 710 a mí me merece la pena solo por una cosa y es la pantalla AMOLED yo creo que la pantalla es muy importante y creo que uno de los problemas que tenemos ahora mismo con la mayoría de móviles es el el hecho de que sales a la luz del sol y como no esté nublado completamente el día no ves nada o sea hay que hay que quitarse el sombrero ante el iPhone en ese sentido porque la pantalla del iPhone es brutal yo he podido tener uno en mis manos con guantes no penséis que lo cogí así sin protección no no con guantes para no para no infectarme ni nada de esto lo obtuve y es increíble lo bien que se ve la pantalla a la luz del sol ¿vale? una pantalla IPS pues la pantalla AMOLED o la Super AMOLED son iguales o mejores en cuanto a la calidad que puedes obtener a la luz del sol la calidad del color la calidad es muy importante muy brutal para mí solo por eso o eso eso nos dice Tony Recio para que para pantallazo el Omnia 7 el Omnia 7 tiene una pantalla Super AMOLED entonces por eso tiene esa pantalla que al lado de cualquier HTC con Windows Phone es una maravilla ¿vale? y es lo que lo que pasa para mí es la mayor baza luego ¿qué tienen? son iguales 1,4 GHz el Omnia 800 trae 16 GB de RAM perdón de almacenamiento mientras que el Omnia 710 trae solo 8 GB pero bueno en mi caso yo tengo 8 GB siempre en los teléfonos y me sobran 7 GB y medio vamos lo que lo que ocupa el sistema operativo y un par de aplicaciones no soy un un gran usuario de 40.000 aplicaciones música vídeos no la verdad es que no tengo mucho de eso entonces para mí el tamaño no es ¿qué más suena esto? el tamaño no es mi principal mi principal preocupación ¿vale? bueno ya hemos hecho la encuesta veo que hay mucha gente que le gusta el Omnia el perdón el Lumia 800 ¿vale? saldrá pronto ya está lo podéis reservar en thephonehouse.es y está en Francia líder de de ventas por encima de de cualquier otro smartphone es el el smartphone más vendido de Francia en la última en la última semana ¿vale? es algo es la primera vez que pasa con un con un Windows Phone vale vamos a seguir ya hemos hablado un poquitito se ha cargado el Visual Studio y vamos a ver vamos a cerrar aquí la solución que tenía abierta y abrir la de ringtones que está aquí save ringtone vale bueno esta solución también va a ser muy sencillita tengo un tono en mp3 aquí lo veis no lo puedo reproducir porque si no la SGAE me caería encima y ya se me ha acabado el dinero para pagar los derechos de autor os dejo ver el código hexadecimal ya que cada uno se lo reproduzca y tenemos una aplicación también muy sencilla guardar tono no lo hemos complicado demasiado y sigue el mismo camino que el resto de lanzadores vale en este caso si os dais cuenta no solamente es un lanzador sino que aparte tiene una confirmación que es el completed que nos permite saber cuando se ha completado la operación vale instanciamos nuestra creamos nuestra instancia le decimos si es compartible si es shareable vale esto nos sirve por si no queremos compartir ese tono con otras aplicaciones fuera de que sea un tono de llamada vale le decimos cual es la fuente del tono que en este caso pues es una URI siempre formato URI usamos el nuevo formato de URI el app data 2.0 barra y tones tone.mp3 que es la ruta en la que está guardado el tono dentro de nuestra solución nuestro proyecto y por último ya hacemos un show una vez que el usuario guarda el tono nos llegará el safe tone completed si el usuario cancela el guardado o si se ha producido un fallo también nos va a llevar a este evento informándonos de que es lo que que es lo que ha pasado entonces pues tenemos el task result cancel el task result ok tenemos un task result known que no llega nunca pero bueno está ahí y simplemente pues podemos informar al usuario de que todo ha ido ok de que se ha producido un error si ha llegado la propiedad error llena y simplemente es todo el código que hace falta para hacernos una aplicación que ponga tonos de llamada en el teléfono es súper sencillo además si os fijáis Microsoft ha intentado hacer algo y yo creo que lo ha conseguido y es que ha intentado que los cambios para hacer diferentes acciones los cambios entre clases sean mínimos serán lo más pequeños posible todas las tasks que hemos visto se llaman shared status task shared link task safe ringtone task todas tienen tres o cuatro propiedades descontadas veréis que esta clase también es muy muy sencillita vale podemos establecerle un display name pues por ejemplo queremos llamarlo el éxito del verano vale el safe tone pues no tenemos nada más vale tenemos simplemente display name si es compartible y la fuente y por último todos los lanzadores y todos los selectores se lanzan usando el método show con esto tenemos siempre claro como usarlo no tenemos que estar descubriendo la rueda una y otra vez para usar distintos partes del sistema vale y bueno como caso excepcional para los lanzadores aquí tenemos un evento completed a que nos suscribimos y ya tenemos todo también el task event task es muy es común y tenemos un error y un task result simplemente o sea es una forma muy muy sencilla de interactuar con el sistema y no está eso reinventando la rueda constantemente vale pues en este caso si ejecutamos simplemente le vamos a guardar tono ya nos pone el tono con el nombre que le hemos indicado que podríamos incluso dejar que el usuario lo escriba en nuestra aplicación o dejarlo en blanco y que saliese tonel.mp3 o tonel 0 lo que sea por defecto un switch un check de que lo establezcamos directamente como el tono de llamada del teléfono y ok cancel nada más y aquí pues podéis ver un poco lo que os decía antes de que al final todo todas las acciones las tiene que aprobar el usuario vale ahora mismo el tono no está guardado se ha abierto la aplicación de añadir un tono que tiene el teléfono interna propia y se ha presentado información esta está pendiente pero es el usuario el que tiene que decir no no espérate que este tono dios mío esto es peor que oír al rey del pollo frito es horrible vale le da cancelar y pues llega nuestra aplicación y hemos recibido que ha hecho un cancel mostramos pues que ha cancelado la operación sin nada más volvemos a dar y dice bueno esta sí esta sí me gusta le damos guardar vuelve a nuestra aplicación y ya tenemos establecido ese tono dentro de nuestro de nuestro de nuestra galería de tonos de llamada vale es muy muy sencillo de usar vale vamos a ver diapositivas vale otra otra otro otro punto flaco que tenía el sistema en su versión 7.0 era el tema de acceso a los contactos y los calendarios vale no teníamos acceso o sea no no es que no funcionase bien sino que no existía no se podía acceder a la información de contactos la gente te decía va pero es que no tienes whatsapp y tal y lo sacarán pronto claro no iba a salir whatsapp porque whatsapp no podía acceder a la librería de contactos y al calendario bueno sobre todo a los contactos en el caso de whatsapp en la versión 7.5 podemos acceder directamente por código a los contactos y al calendario del teléfono es acceso de solo lectura en este caso no requiere permisos del usuario por eso porque solamente vamos a leer información que está en el teléfono vale no podemos modificarla ni eliminarla ni nada por el estilo y para hacer esto lo que vamos a usar es una fuente de datos unificada vale si os dais cuenta en el teléfono tenemos facebook tenemos twitter tenemos linkedin tenemos cuentas de correo pues yo en mi caso pues google mail y exchange y en cada cuenta tienes tus contactos tienes calendario tienes distinta distinta información entonces en vez de tener que ir consultando una por una elegir pasos lo que vamos a hacer es usar lo que se llaman las fuentes de datos unificadas vale que son estas que vemos aquí todo esto son proveedores de datos que podemos usar en el teléfono y el tipo de información que nos van a dar vale pues por ejemplo podemos tener contactos directamente en el dispositivo nos va a dar su nombre la imagen si la tiene otros datos de contacto y los apuntes del calendario las citas del calendario windows live social y rolo de ex pues lo mismo nos van a dar la misma información las cuentas de exchange también nos van a dar toda la información de contactos imagen nombre todo luego el libro de contactos del operador pues nos va a dar toda la información de contactos de calendario no porque no la soporta facebook solamente nos va a dar el nombre y la imagen del contacto porque no supongo que porque no tiene información o quiero pensar que porque no tiene el resto de información de tus contactos y por ejemplo de windows live aggregated que son pues twitter linkedin y demás por ahora por ahora no tenemos no podemos recuperar información vale no podemos recuperar el nombre de los contactos que tenemos en linkedin o el nombre de los contactos que tenemos en twitter por ahora en ese sentido estamos limitados a facebook las cuentas de correo electrónico windows live el propio dispositivo y la agenda que tengamos en la tarjeta sim del teléfono que bueno es bastante ya es la mayoría de nuestros contactos vale vamos a echar un vistacito como funciona todo esto que es una parte muy muy interesante a ver donde tengo los contactos search contactos aquí están no lo encontraba vale en este caso pues vamos a tener una lista de contactos y vamos a mostrar su información nombre fuente la foto si la tienen simplemente vale como hacemos esto vale lo primero que necesitamos es una referencia a microsoft.phone.userdata dentro de userdata es donde vamos a tener todas todas las los namespace perdón las clases y objetos para poder trabajar con el contacto de datos con los datos de contacto vale bueno tenemos un enumerable de contact la clase contact si creamos aquí una instancia pues veremos que tiene toda la información en que cuentas está presente direcciones que tenga cumpleaños vale esto es muy gracioso el tema de los cumpleaños porque yo pensaba que un contacto solo podía tener un cumpleaños o sea una persona puede nacer varias veces según microsoft pero bueno esto todo funciona en base a colecciones enumerables las compañías para las que trabaja nombre completo nombre a mostrar direcciones de correo electrónico si está si está anclado al inicio eso también es interesante saberlo es más información para nuestra aplicación notas números de teléfono otros 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 contactos asociados con este vale y pues websites un poquito toda la información que podemos meterle un contacto dentro de windows phone vale una vez que tenemos esto aparte de la clase contact que es la clase base de un contacto en windows phone tenemos otra clase que es contacts acabado en ese que es la que nos va a permitir interactuar con los contactos vale para hacer esto simplemente así de sencillo search completed porque todas las búsquedas en windows phone siempre que accedemos a datos cuando preparando el desarrollo del sdk microsoft detecta que una parte del sistema puede tardar en responder más de tres segundos automáticamente elimina las llamadas síncronas y solo permite hacer llamadas asíncronas ese api en windows phone vale de esta forma siempre que una una parte del sistema al que queremos acceder un api tenga una latencia de más de estos dos tres segundos automáticamente va a ser una api asíncrona de hecho el 99% de las apis del teléfono son así son asíncronas vale para un poco para potenciar la experiencia de usuario vale nosotros seríamos los encargados de mostrar una barra de progreso un control de cargando que sea un poco bonito con una ruedecita dando vueltas un poco lo que pegue más con nuestra aplicación vale simplemente creamos el search completed muy fácil pues phonecontacts.search completed y le decimos más igual tabulador tabulador y nos crea directamente todo este este churro de código más el manejador automáticamente vale y una vez que hemos creado el manejador del evento completado tenemos un search async vale phonecontacts nos permite ver las cuentas de las cuales podemos recuperar contactos y hacer el search async vale el search async como vemos tiene tres parámetros nos permite indicar un filtro por ejemplo pues John el tipo de filtro pues queremos que nos filtre por display name por email address por el número de teléfono por si está o no establecido al inicio y por último nos permite vamos a ponerle en non en este caso y un object state pues como la llamada es asíncrona puede ser que queramos pasar un objeto para cuando recibirlo cuando se haya completado esa búsqueda es muy típico en las llamadas asíncronas en este caso pues nulo porque no nos hace falta y vamos a hacer un string empty al principio porque tampoco queremos filtrarlo para una vez que tengamos la búsqueda se haya completado puede tardar más o menos dependiendo de los contactos que tengamos en nuestras agendas vale no me pregunta Iván si se puede acceder a los emails de la misma forma no solamente tenemos APIs para acceder a los contactos de esta forma y a las citas de los calendarios por ahora no se puede acceder a los correos electrónicos ni a ninguna información más del teléfono vale podemos obtener las cuentas de correos electrónicos de un contacto pero no sus mensajes de correo electrónico vale bueno una vez que hemos llegado ya al search completed tenemos nuestro contact cdh eventars donde tenemos toda la información primero que nada tenemos el e.results donde vamos a obtener si os dais cuenta es un i enumerable de contact de la clase de contacto y lo primero que podemos hacer es simplemente comprobar si es distinto de nulo si hemos recibido algún resultado lo comprobamos si es distinto de nulo nos lo guardamos en nuestra en nuestro y enumerable de contactos vale y ya los podemos establecer directamente a el item source de una lista por ejemplo guardarlo o si esto lo estuviésemos haciendo luego veremos un poquitito mvvm podríamos establecerlo una propiedad hacer un race change y enviar la notificación de cambios hacia la interfaz de usuario ahí tenemos otra pregunta para hacer las pruebas del código que estás haciendo en un teléfono no en el emulador que debo hacer bueno luego lo hablaremos un poquito con más calma pero en principio para poder desarrollar contra un teléfono probar código contra un teléfono hasta ahora solo existía una forma y era registrarte como desarrollador en el marketplace pagar los 75 euros creo que son más o menos al año para poder desbloquear hasta tres teléfonos y poder publicar aplicaciones vale sé que ahora y creo que además con el beneplácito de Microsoft hay un sitio que se llama Chevron Labs que pagando una cantidad fija creo que son 10 dólares o 15 dólares desbloquean el teléfono para poder desarrollar sobre él sin tener que sin tener que suscribirte al marketplace de todas formas yo se lo digo a todo el mundo son 75 euros que bueno para un año son menos de 7 euros al mes que es bastante poco dentro de lo que cabe y tienes la posibilidad de publicar aplicaciones vale y bueno puede ser un sitio en el que saques algo más que 75 euros y te permita probar todo esto de todas formas también te digo el emulador va muy muy bien a la hora de probar de probar aplicaciones y de hecho normalmente yo cuando desarrollo aplicaciones tanto en Plain Concepts o haciendo demos haciendo alguna cosilla en casa trabajas con el emulador por rapidez trabajas sobre el emulador directamente lo tienes abierto no tienes que tener el teléfono conectado no te interrumpen llamadas vas bastante bien y sueles tirar bastante parte del desarrollo a lo mejor un 80% del desarrollo contra emulador y el último 20% cuando la aplicación ya está muy muy terminada empiezas a probar en dispositivos reales en teléfonos pero incluso en esa parte si tienes una aplicación muy avanzada la has probado en el emulador luego os daré una dirección de correo electrónico de Microsoft de soporte de aquí de España en la que podéis solicitarle desde una cuenta gratis del marketplace porque vuestra aplicación es increíble está muy guay y a ellos les gusta o incluso que os presten un teléfono durante una semana durante dos semanas para que podáis hacer pruebas luego veremos todas estas cosas porque Microsoft está muy abierto al hecho de que nadie se quede sin desarrollar una aplicación solo por 70 euros o solo por que no consiga un teléfono en la zona en la que viva bueno vamos a seguir viendo lo establecemos directamente nuestro resultado a la lista de contactos a una lista a un listbox que tenemos en la interfaz de usuario aquí directamente tenemos un listbox y le establecemos la lista directamente ahí ¿vale? veréis que en ese sentido incluso tenemos la facilidad de que el evento Search Completer se ejecuta en el mismo hilo de aplicación que nuestra interfaz de usuario ¿vale? esto lo bueno que tiene es que nos permite no tener que usar un dispatcher hacer invokes directamente podemos establecer el resultado y seguir hacia adelante ¿vale? bueno si ejecutamos ya esto sin seguir mirando demasiado más bueno veremos que nos muestra una serie de contactos yo a esta gente no la conozco de nada lo prometo si mi mujer me está escuchando decir que a esta Julia tampoco de nada de verdad no vaya a ser que duerma en el sofá esta noche son contactos que vienen con el teléfono para probar ¿vale? viene para para probar ninguno tiene foto lamentable pero ninguno tiene foto para poder mostrarla pero luego haremos una prueba para guardar un contacto guardaremos su foto y así podremos ver el como la recupera ¿vale? bueno pues también tenemos por otro lado por último ya sacar toda la información ¿vale? simplemente tenemos el contacto lo obtenemos establecemos su nombre y su y su cuenta la cuenta de la que viene hago un CISOR de FAUL porque puede estar el mismo contacto pues imagínate puedes tener un contacto en Facebook en Exchange y en y en Windows Live ¿vale? y te lo va a agrupar esa información te va a crear un contacto y va a estar entre las cuentas metido ese contacto al mismo tiempo entonces pues en este caso para no complicarnos mucho hago un CISOR de FAUL y ya está por último también tenemos es muy uy estoy ejecutando por último tenemos si lo paro voy a parar a cerrar el emulador uy vale por último tenemos un método que es el getTicture ¿vale? este método nos devuelve un stream con la imagen del contacto si la tiene simplemente si no la tiene no falla simplemente devuelve nulo entonces pues en este caso comprobamos que no sea nulo si es nulo si no es nulo creamos un bitmap una bitmap image le establecemos como fuente el getPicture o el stream directamente aquí podríamos establecer el stream que hemos obtenido para no llamarlo dos veces lo que se llama optimizar ¿vale? y simplemente ya se establecemos una imagen en nuestra interfaz de usuario ¿vale? de esta forma podemos mostrar la imagen del contacto tenemos otra preguntita por aquí ¿vale? cuando nos pregunta Rafael Arcángel sobre la agrupación de los distintos orígenes del contacto ¿cómo lo hace automáticamente? ¿cómo sabe cuál es el origen del mismo? yo desde que me compré el Windows Phone nunca he metido un contacto a mano en el teléfono ¿vale? porque una vez que tú configuras por ejemplo tu correo electrónico el exchange de tu empresa o tu correo electrónico de Hotmail por ejemplo automáticamente le dices sincronizar contactos y sincronizar calendario y se descarga todos tus contactos luego llegas configuras LinkedIn y se descarga todos los contactos de LinkedIn hace un matching de los contactos y si coincide creo que es por el nombre completo si coinciden los contactos los une simplemente no te duplica por ejemplo Geray Julián de Twitter Geray Julián de LinkedIn Geray Julián de Google Mail Geray Julián de Hotmail no te crea uno por cada cuenta te crea un solo Geray Julián que pertenece a todas las cuentas al mismo tiempo ¿vale? simplemente eso de esa forma puedes tener un contacto en varias cuentas automáticamente y de hecho yo me he olvidado me he olvidado de lo que es crear un contacto en el teléfono porque al final la mayoría de tus contactos vienen de Exchange vienen de tu correo personal de Twitter de Facebook y al tener la sincronización en el teléfono es maravilloso que lo hagas solo y que no tengas que estar configurando tú añadiendo cambio el teléfono en Facebook y luego me voy a al teléfono mío y lo cambio no lo hace todo automáticamente ¿vale? vale vamos a seguir que nos quedan cosas interesantes por ver vale bueno ya hemos visto los contactos vamos a os voy a hacer una demo se me ha olvidado perdón se llegan las las nueve menos cuarto y ya mi cabeza no da para más de cómo guardar un contacto ¿vale? por ejemplo vale tenemos una tarea un lanzador que es el SaveContactTask igual que el resto de lanzadores que hemos visto durante toda esta presentación pues tenemos la clase SaveContactTask si creamos una instancia tenemos tenemos todas las propiedades que puede tener un un contacto ¿vale? podemos rellenar una ninguna las que nosotros queramos ¿vale? simplemente las rellenamos y una vez rellena podemos usar el Completed para recibir el resultado y el Punto Show para perdón para mostrar la interfaz de usuario ¿vale? y vamos a recibir pues lo mismo que en el otro caso el OK cuando se ha guardado correctamente cancel si ha sido cancelado o un error aquí dentro en la propiedad error cuando haya ocurrido un error vale vamos a lanzar esto vais a ver el emulador cargando desde cero que lo he cerrado ¿veis? ya está lanzado está lanzando la aplicación es muy rápido ¿vale? realmente no molesta demasiado si estás lanzando la aplicación constantemente sí que es recomendable el 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 dejarlo abierto porque si no pues se va sumando 10 segundos sobre 10 segundos y al final pierde 2 horas ¿vale? si si estáis trabajando con el emulador y presionáis la tecla repag ¿vale? retroceder página avanzar página con retroceder página os permite usar el teclado el teclado físico el teclado de vuestro PC y con avpag recuperáis el el teclado del emulador ¿vale? es más cómodo si tenéis que escribir mucho mucho texto es más cómodo usar el teclado lo tengo en en inglés es más cómodo usar el teclado del del PC no no hago caso ni a mi ni a mi propia interfaz de usuario apellido es aquí Julián vale un email pues aprovechad corred copiad el email ¿vale? y bueno teléfono no me deja mi mujer poner el teléfono de casa porque si no luego me llaman mucho por la noche y se enfada vale simplemente le damos a crear y bueno aquí tenemos ¿vale? nos muestra la interfaz normal del teléfono de cómo crear un contacto ya con la información que le hemos dado rellena pero también nos permite decir ¡buah! pues Rinton venga ¿cuál? pues este de aquí ¿vale? vamos a ponerle una foto ¿vale? le damos a foto y nos permite seleccionar una foto pues esta de aquí que está muy chula ¿vale? ponemos esta foto el usuario está trabajando con los datos que nosotros le hemos lanzado más datos que sigue rellenando él y cuando acaba pues dice guárdalo ¿vale? y ya pues está guardado el contacto una forma muy muy sencilla de darle al usuario una facilidad sobre todo imaginaos que estáis haciendo una aplicación empresarial y tenéis una base de datos de clientes el usuario dice oye guárdame este cliente como contacto le das al botón tú coges toda tu información que ya es pues el teléfono del trabajo dirección nombre empresa ya se lo pones él solamente tiene que escoger una foto porque la tiene o escoger otro dato más darle a guardar y le acabas de ahorrar pues diez minutos o cinco minutos dependiendo de lo gordos que tenga los dedos de escribir en el teclado en la pantalla de tres pulgadas y media ¿vale? que siempre de cara al usuario o sea como usuario siempre que nos ahorran un poco de trabajo lo agradecemos un montón entonces pues luego ese usuario va a hablar bastante bien de tu aplicación como mola que funciona genial y le ahorra un mogollón de trabajo y de quebraderos de cabeza bueno está muy muy bien vale y de la misma forma pues vamos a recuperar la aplicación que teníamos antes que buscaba contactos porque ahora hemos guardado un contacto en el emulador con foto ¿vale? que está aquí abajo ya veis Julián ¿vale? lo bueno que tiene el emulador si cerramos el emulador del todo perdemos todos los datos que hayamos guardado contactos que hayamos creado archivos instalación de aplicaciones todo eso lo perdemos mientras no cerremos el emulador ejecutamos una aplicación sobre otra una versión creamos datos modificamos y se va conservando ¿vale? la vida de los datos que estemos creando no está restringida a la al ámbito de la ejecución de la aplicación sino que se comporta mientras esté encendido por decirlo de alguna forma mientras esté iniciado se comporta como si fuese un teléfono normal y corriente vale en este caso pues podemos recuperar la foto nos dice que la fuente es el teléfono porque no tenemos cuentas configuradas y el nombre simplemente para que creéis que sí que he recuperado la foto que no me lo había inventado no eran mentiras mías simplemente eso vale aquí en la lista de aplicaciones tenemos como antes cerra el teléfono se perdieron las demás y nos va añadiendo las aplicaciones automáticamente que hemos ejecutado desde la última vez que iniciamos vale vamos allá lleváis un rato sin preguntarme ¿hay alguien vivo? no tenéis ninguna duda podéis interrumpirme en cualquier momento me mandáis una pregunta y la contestamos sobre la marcha vale con algo que queráis ver más en profundidad oye Yeray detente aquí lo que sea vale lo miramos sin ningún tipo de problema bueno mientras tanto mientras os decidís y escaneáis vuestros cerebros en busca de esa consulta que queréis hacerme vamos a seguir viendo cositas vamos a ver una gran novedad también de Windows Phone Mango por allá por julio agosto del año pasado se montó un revuelo increíble en los foros de MSDN de de Windows Mobile cuando la gente se dio cuenta de que Windows Phone 7.0 no tenía base de datos no es que no la tuviese y se la pudieses poner tú es que no la permitía de ninguna forma no tenía soporte para bases de datos tal cual las conocemos normalmente una base de datos relacional vale sí que había por ahí teníamos bases de datos basadas en objetos no SQL cositas así pero una base de datos realmente relacional al uso pues SQL Server CE por ejemplo no existía no había base de datos SQL Server CE para poder usarlo y claro cuando llevas 10 años desarrollando para Windows Mobile y tienes toda tu software de sincronización bases de datos y demás usando SQL Server CE el cambio de la plataforma aunque había métodos pues usar serialización de clases con con JSON con XML serialización binaria había diferentes métodos y eran bastante eficientes o son bastante eficientes vale pues era una dificultad añadida a la hora de decir voy a aportar mi aplicación de negocio a Windows Phone ¿por qué? ¿por qué ha pasado todo esto? pues porque Windows Phone en su nacimiento no estaba previsto para empresas no es un teléfono no es un sistema operativo cuyo principal target sea la productividad la empresa ¿vale? como estábamos acostumbrados con Windows Mobile que en Windows Mobile teníamos las PDAs con rugerizadas estas PDAs duras para las naves industriales con escáneres con impresoras con todo esto no estaba pensado para eso mucho menos para una base de datos ¿vale? una de las novedades de Windows Phone 7.5 un poquito para demostrar yo creo yo creo que para demostrar que sí que hacen caso al usuario es la gente se quejó tanto que dijeron vale, vale ya la tenéis aquí y tenemos SQL Server CE 3.5 incorporado al sistema cosas importantes no es un servidor de base de datos vamos a ver nuestro teléfono aunque tenga un gigahercio 512 megas de RAM y tropecientos núcleos o uno sigue siendo un teléfono con una vida de batería determinada y con unas condiciones de rendimiento determinados por esto SQL Server CE se ejecuta como un proceso de aplicación ¿vale? eso quiere decir que consume recursos junto con nuestra aplicación por lo que tenemos que tener cuidado hay un límite para toda aplicación de Windows Phone 7.5 que son 90 megas de memoria RAM si tu aplicación consume 91 megas o 90 megas y medio automáticamente el sistema cierra la aplicación sin darte opción a nada no importa lo que estés haciendo ni en qué momento hace un kill de la aplicación y se acabó estás fuera ¿vale? entonces tenemos que tener en cuenta eso otras cosas no podemos usar sentencias para transax SQL o sea select asterisco from customers where date menor que esto se acabó no podemos hacer eso tampoco podemos usar por supuesto procedimientos almacenados en su lugar lo que tenemos es link to SQL vamos a hacer una encuesta quiero saber cuántos a ver una nueva encuesta ¿cuántos? vamos a ver ¿quién conoce link to? ¿conoces link to? si no desearía no haberlo conocido nunca jamás en mi vida es mi peor pesadilla ¿vale? bueno por lo menos vamos muy bien porque uy a uno no le gusta Dios mío pobrecito ¿qué le habrá hecho link to? link to es muy buena gente bueno veo que la mayoría conocéis link to voy a coger solo dos minutitos para explicar un poquito rápido qué es link to para las personas que no lo han conocido vale link to es un lenguaje integrado de consultas que nació si no me equivoco del todo con .net 3.0 3.0 3.5 la verdad es que no lo tengo muy claro os miento si os digo la verdad os miento básicamente lo que nos permite es con un lenguaje con unas expresiones de consultas tipadas como parte del lenguaje de desarrollo en este caso C Sharp realizar consultas a fuentes de datos teniendo en cuenta que una fuente de datos para link to puede ser un objeto una lista de objetos una lista de controles de la interfaz de usuario una base de datos o cualquier otra fuente capaz de ser enumerable y cuereable ser consultable vale un poquitito es una definición horrible lo siento pero bueno es una definición muy muy cortita de que es link to vale para los que los que no lo conozcan y es es un sistema en el que la primera vez que lo ves tiene esa reacción de Dios mío que es esto pero pero que una vez que lo conoces no puedes vivir sin él o sea es yo después de mis de mis tres hijos preciosos y de mi mujer lo más bonito que me ha pasado en mi vida es conocer a link to de verdad a ver tenemos una pregunta de Rafael esto te permitiría de forma similar a otro lado con Android utilizar mi base de datos para almacenar información de tu aplicación si si de esta forma Rafael nos pregunta si con esto podríamos tener minibases de datos para almacenar información para minibases de datos podemos serializar clases usando el almacenamiento aislado y serializadores XML o serializadores JSON para guardar 20 o 30 o 40 registros vale o incluso tenemos una clase que es el Isolate Storage que nos permite guardar settings de aplicación directamente de una forma muy sencilla link to SQL yo os digo que no es un servidor que no hay que pasarse cuando os digo que no hay que pasarse yo he hecho pruebas de recuperar 30.000 registros o 20.000 registros con link to SQL de una tabla customers con 4 5 6 campos en la tabla y crearle la conexión a la base de datos abrirla y meterte en la base de datos recuperar los 20.000 registros no llega al segundo de tiempo vale es muy muy rápido y el consumo de memoria es muy estable lo que no puedes hacer es esperar tener 5 millones de registros o 10 o 20 o un millón de registros o sea una cantidad realmente exagerada y que funcione decentemente y que tu aplicación no consuma una auténtica burrada de memoria vale para mí tener un millón de registros o 100.000 o 30.000 incluso en el teléfono creo que no no debería haber un porqué vale yo creo que en un día si te sientas no podrías revisar 30.000 fichas en 8 horas no podrías revisar 30.000 fichas de clientes dentro de un teléfono vale si te pones a mirarlas y a leerlas cada una es imposible que revises 30.000 vale y hay formas la gente me dice bueno pero es que tengo un comercial en la calle y claro tiene que llevarse tiene que llevarse tantos clientes si pero podrías optimizarlo un poco más nos pregunta Alonso que ha hecho las mismas pruebas que yo digo y ups ya me pilló y comparándolo con ado.net es lento ese es el precio si que pagas un precio vale al final está generando transac SQL en el caso de escritorio por ejemplo link to SQL o entity framework son ORMs tienes una sobrecarga de contenido de de los mapeos adicionales y el te genera su propio SQL o se interpreta tu consulta de Link Queue y a partir de eso al final tienes una base de datos pues SQL Server que no entiende de Link Queue o SQL Server dale un SQL para que te devuelva algo porque si no con Link Queue no hace nada vale y el tiene que generar por detrás ese SQL vale y está claro que puede que en ciertas ocasiones no sea tan optimizado como el el un SQL que tu puedes escribir la ventaja es uno su facilidad de uso y dos que normalmente en condiciones normales de uso suele ser casi igual de rápido o igual de rápido que usar Transact SQL y encima tu capa de datos tu capa de acceso a datos se simplifica mil veces o sea es muchísimo más sencillo de hecho llegas a un punto en el que Entity Framework o Link To SQL son tu capa de acceso a datos ya no tienes que picarte una capa de acceso a datos clases conversores de SQL ni cosas extrañas y acabas con muchísimo menos código y tienes tiempo para optimizar luego también de todas estas consultas tienes que optimizarlas mucho trabajar sobre ellas ver como los escribes hay veces que simplemente viendo el SQL que genera y cambiando el orden de una agrupación o el orden de un web dentro del Link To de Link Queue de Link To SQL o de Entity Frame o de Link To Entities solamente con eso ganas muchísimo rendimiento vale pero bueno a ver si un día invitáis a Pablo Doval nuestro compañero de Plain Concepts que es una auténtica máquina de de todo esto de SQL y optimización sobre todo optimización y os da una charla maestra de de SQL y optimización a lo bestia que yo en eso estoy justito vale vamos a ver un poquitito como funciona esto de de tener una base de datos en el en el teléfono vale otra cosa que que no le gusta mucho a la gente no le está gustando mucho a mi me encanta de de SQLS RCE para Windows Phone es que es un poquitito como lo podríamos llamar eh code first vale eh no tenemos un diseñador de bases de datos que nos generen directamente nuestras tablas y de eso código vamos a partir de clases vale vamos a definir clases y eh luego esas clases se van a mapear van a crear la base de datos por detrás de la aplicación vale en este caso pues tenemos el namespace system.data.linkue y esas system.data.linkue mapping son los que tienen la información de mapeo y vamos a crear una clase normal y corriente simplemente adornándola con atributos en este caso pues la tabla el nombre de tabla que esto es una columna que se genera por la base de datos que es primary key pues otras columnas estándar simplemente usando propiedades estándar definiendo los tipos él va a crear luego la tabla por detrás ¿cómo nos conectamos a esta base de datos que ni siquiera existe porque estamos generándola por código? tenemos otra clase que hereda de la clase base data context que nos va a permitir pasándole una cadena de conexión obtener estas tablas desde desde la base de datos ¿vale? una vez que tengamos esto en nuestra clase en este caso por ejemplo en nuestro en nuestra página principal en el constructor vamos a hacer con un using lo que es una unidad de trabajo vamos a abrir un contexto de datos y vamos a decirle al debe context sobre qué contra qué se tiene que conectar en este caso pues os acordáis de las URIs que habíamos visto appdata dos puntos barra y su store dos puntos barra ¿vale? simplemente le vamos a establecer su contexto como veis los archivos son SDF archivos normales y corrientes de SQL Server CE vamos a y dentro de este contexto ya vamos a tener todas las operaciones normales de nuestra base de datos en este caso pues podemos preguntar si la si la base de datos existe ¿vale? si no existe la vamos a crear y después de crearla pues me voy a instanciar la clase customer voy a crear un customer lo voy a dentro de la clase context una colección que es customers ¿vale? que es mi colección de mi tabla customer en la base de datos SDF de SQL SRCE y voy a usar el método insert on submit ¿vale? insertalo cuando envíes la información y le paso mi instancia de customer ¿vale? a continuación con esto todavía no hemos hecho nada no hemos alterado físicamente la base de datos llamamos a submit change que lo que hace es enviar todos los cambios contra el archivo ya SDF contra la base de datos y persistirlos ¿vale? es muy sencillo acceder a a todo esto y veréis que hay un cambio en el concepto ¿vale? Link to SQL nos propone un cambio de concepto en vez de perdón en vez de crear una base de datos y luego usar transaxe SQL para coger esos objetos recuperarlos meterlos en datasets o meterlos en clases o directamente los resultados mostrárselos al usuario aquí nosotros somos programadores y somos programadores estamos orientados a objetos entonces con lo que sabemos trabajar de verdad bien 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 es con objetos ¿qué hacemos? creamos objetos creamos un objeto customer creamos un objeto de db context y esos objetos representan el db context nuestro contexto de datos el contexto en el que viven nuestros datos y la clase customer es nuestra clase con la que vamos a trabajar contra la interfaz de usuario con la que vamos a cargar datos eliminarlos actualizarlos nuestra clase de trabajo real de nuestra aplicación ¿vale? con el añadido de que al decorar la clase customer con los parámetros de link queue punto map y al establecerlo como una tabla dentro de nuestra tabla de nuestra clase db context vamos a hacer que link to sql convierta esa clase en una base de datos ¿vale? podríamos tener una clase dos, tres, cuatro las que quisiésemos ¿vale? de esta forma partimos un concepto orientado a objetos que crea su igual en objetos relacionales no como hacíamos anteriormente que creábamos los objetos relacionales y luego toda nuestra aplicación giraba en torno a ese concepto relacional ¿vale? es un poquito un cambio pues como lo vemos en Entity Framework para aplicaciones de escritorio que en su versión 4.1 ya soporta Code First que basándose en convenciones nos permite crear bases de datos directamente pues escribiendo el código de nuestras entidades ¿vale? es un cambio de es un cambio de concepto con respecto a lo que se hacía antiguamente pues conado.net DAO y demás vale si ejecutamos le vamos a cargar clientes en este caso solamente existe uno y ahí si volvemos a salir vamos a poner un punto de ruptura vale le vamos a bueno no ha querido parar vamos a ejecutarla aquí claro si no vale nuestro contexto tiene una tabla una tabla de tipo customers estamos basados en el system.data.link.queue.data.context y pues tenemos toda la información del data context nos dice que nuestra base de datos ya existe creamos la nueva instancia de customer que por defecto está vacía establecemos sus propiedades ahora ya tenemos la información fijaros que customer.id está cero lo añadimos a la tabla customer.id sigue a cero que era autonumérico ¿os acordáis? generado por la base de datos y hacemos un submit change en este momento ya tenemos nuestro ID automáticamente dentro de nuestra clase podemos seguir trabajando con ella y ya tiene su ID real devuelto vale y tenemos pues vamos a cargar tenemos pues los tres clientes que hemos creado vale bueno es una pequeña introducción simplemente a a cómo trabajar con SQL Server CE para Windows Phone vamos a seguir viendo más cositas vale bueno voy a soltar las slides aquí vale otra otra gran novedad de Windows Phone 7.5 es la multitarea vale ahora todo el mundo está levantando las manos tiene multitarea tiene multitarea no hay que hay que coger esto también con un poco con pinzas el sistema operativo Windows Phone 7.0 en adelante es multitarea vale le pasa un poco lo que pasaba a iPhone 3G 3GS que el sistema si que era multitarea pero las aplicaciones de terceros no eso no ha cambiado vale nosotros solo podemos tener una aplicación activa al mismo tiempo y es la que se está mostrando en la pantalla si abrimos Spotify que ya tenemos Spotify ha sido lanzado hoy al mercado si abrimos Spotify solo tenemos Spotify una vez que que salgamos de Spotify y vayamos a otra aplicación hemos salido de Spotify ya no no está Spotify funcionando no va a procesar vale pero Microsoft dice bueno pero nosotros queremos que la gente tenga la impresión de que esto es super multitarea de que todo se sigue ejecutando y para eso en Windows Phone 7.0 teníamos el Tom Stoning vale lo seguimos teniendo ahora también pero veremos con un par de cambios el Tom Stoning lo que hacía es que cuando la aplicación se cerraba lanzaba un evento de desactivación entonces nosotros cogíamos como hormiguitas todos los datos que teníamos importantes los guardábamos en el almacenamiento aislado y cuando el usuario volvía a nuestra aplicación si volvía recibíamos el evento de activación en ese momento cuando recibíamos ese evento de activación cargábamos todos esos datos que teníamos guardados y cuando el usuario veía la pantalla volvía a ver todos sus datos vale no funcionaba exactamente no no te daba esa impresión de que la aplicación había quedado perfectamente en segundo plano sobre todo porque tenías una barra de progreso y ponía reanudando y poco que tardase tardaba uno o dos segundos en volver a reanudar la aplicación porque la estaba iniciando de nuevo vale esto se ha cambiado en Windows Phone 7.5 es una de las mayores novedades y tenemos lo que se llama el FAST el FAST Application Switching el intercambio rápido de aplicaciones han incorporado cambios en el ciclo de vida de la aplicación han añadido un nuevo estado de aplicación que es el estado dormant el estado durmiente vale y que nos va a evitar en la medida de lo posible realizar el Tom Stoning vale aquí tenemos este gráfico super chulo con colores que nos indica un poco con flechitas los estados de la aplicación vale al principio tenemos la aplicación lanzada una vez que la hemos lanzado pues la aplicación está ejecutándose y el usuario le da al menú inicio o llega un email o llega un mensaje llega una llamada cualquier cosa la aplicación sale vale el usuario sale de la aplicación en ese momento que sale de la aplicación nos sigue llegando el mensaje de aplicación desactivada recibimos ese evento de aplicación desactivada y podemos seguimos guardando la información pues en una base de datos de SQL Server CE en una base en una clase XML donde mejor queramos y podamos pero hay una diferencia y es que en este momento con Windows Phone 7.5 la aplicación no se cierra y desaparece la aplicación se va a quedar dormida ¿qué significa que la aplicación se va a quedar dormida? no es que ronque la aplicación va a guardarse en memoria se va a cortar la ejecución de todos los hilos de la aplicación todo el proceso va a parar pero va a quedar una imagen perfecta de lo que estamos haciendo en ese momento en memoria ¿vale? si el usuario vuelve de nuevo a nuestra aplicación no vamos a tener que realizar el tombstone porque o sea no vamos a tener que recuperar esa información porque tenemos esa imagen de nuestra aplicación en memoria con lo cual lo único que va a hacer es cargar de nuevo esa imagen y mostrársela al usuario con lo cual el resultado es que tenemos la imagen perfecta tenemos la aplicación perfecta justo en el momento en el que estábamos ¿vale? con lo cual no tenemos ni siquiera el mensaje de reanudando no hemos perdido información no hemos perdido nada ¿vale? ¿por qué seguimos haciendo el tombstone entonces? ¿vale? ¿por qué nos seguimos complicando de esta forma? nos seguimos complicando de esta forma porque puede que nuestra aplicación no esté en memoria ¿cómo funciona esto? Geray si nos acabas de decir que siempre está en memoria ¿vale? tenemos recursos finitos ¿vale? pues 512 megas o 256 megas de RAM como mínimo una aplicación puede consumir como máximo 90 megas de memoria ¿qué quiere decir esto? mientras el sistema tenga memoria para seguir arrancando aplicaciones sin que afecten en absoluto al rendimiento tened en cuenta que el proceso en la aplicación es cero o sea no está consumiendo nada de procesador por lo cual no va a afectar al rendimiento por consumo de procesador pero sí que está consumiendo memoria entonces si el sistema necesita para arrancar una aplicación memoria y no tiene va a empezar a coger las aplicaciones que más tiempo lleven en memoria durmientes y las va a cerrar ¿vale? con lo cual puede que yo soy un usuario que tengo 40.000 aplicaciones y llego y abro Spotify salgo abro el Zune salgo abro Whatsapp salgo me abro un juego y cuando estoy en el juego pulso el botón atrás del teléfono durante 3 segundos me sale la vista la famosa vista de cartas me voy a la de Spotify y le pincho encima pero claro está abierto 5 aplicaciones cada una consume 90 megas de RAM más lo que consume el sistema en total me harían falta 900 megas de RAM para trabajar y no tengo tengo 512 ¿vale? cuando llego a Spotify la aplicación se ha cerrado ¿vale? entonces en ese momento tenemos que controlar que se ha cerrado y recuperar la información que teníamos guardada ¿vale? esta es la la explicación de por qué tenemos que seguir usando el Tom's Toning porque puede ser que por requerimientos del sistema la aplicación llegue a cerrarse ¿vale? tenéis que tener eso muy muy claro es muy importante esta es una de las partes más chapas y más aburridas de las charlas normalmente pero es muy muy importante ¿vale? tenemos una pregunta de Roger vamos a ver si quiero crear un servicio que esté censando cada minuto la posición GPS ¿es factible? no no es factible crear un servicio a ver es no es puedes crear tu aplicación y existe una propiedad que es la propiedad ifle mode modo ifle modo si ifle mode que se la puedes establecer para que tu aplicación aunque se apague la pantalla del teléfono nunca se cierre ¿vale? de esta forma podrías tener un timer cada segundo o incluso de hecho el GPS funciona de forma que le estableces un mínimo de desplazamiento entonces le puedes decir oye cada vez que haya 5 metros de desplazamiento entre tu última posición y ahora dame las coordenadas o cada 10 metros cada 15 Microsoft recomienda que cada 20 ¿vale? como mínimo por guardar un equilibrio entre consumo de de batería y precisión en el GPS yo he hecho una aplicación hace poco para un cliente y nos pidió precisión 10 centímetros o sea si si se tambaleaba un poco para los lados quería que el GPS le guardase las las coordenadas de los lados y se le hicimos protestamos porque no queríamos darle esa precisión y nos dijo que nos aguantásemos que éramos sus sus recursos y que nos se le hiciésemos ¿vale? el resultado fue que la batería le duraba una hora y media dos horas en dos horas de uso el móvil se quedaba a 0% de batería ¿vale? porque el GPS consume muchísimas es algo que de siempre por mucho que se haya mejorado siempre ha consumido muchísima batería entonces se lo cambiamos se lo pusimos para un desplazamiento cada 10 metros y pasamos de dos horas a 10 ¿vale? entonces la pregunta ¿puedes crear un servicio que te guarde la posición cada minuto? en Windows Phone más que cada minuto sería pues cada X tiempo de desplazamiento ¿vale? también puedes decirle que te que te dé la posición cada X minutos usando un timer puedes forzarlo usando un timer es factible hacerlo no es como un servicio que está en background y que no lo conoces sino que tu aplicación puede quedarse abierta y guardar la información ¿vale? pero eso sí en el momento en el que el usuario la cierre o sea salga de la aplicación o o o entre una llamada en ese momento tu aplicación aunque quede en estado dormida va a quedar en memoria sin ningún tipo de proceso y no va a recibir coordenadas ¿vale? bueno vamos a seguir viendo aquí ¿vale? por defecto entramos en estado dormant el sistema puede cancelar el estado y vamos a ver una demo ¿vale? una demo muy muy sencillita y que nos permite ver los beneficios de este sistema vamos a hacer un nuevo proyecto y así veis mis dotes de diseñador vamos a usar un proyecto de cibernet para Windows Phone mejor así os enseño ¿vale? con las herramientas de Windows Phone 7.1 siempre nos va a preguntar el target al que queremos referirnos en este caso pues Windows Phone 7.1 que es con el que estamos trabajando vamos a ver que tenemos alguna otra pregunta ah no es la misma ¿vale? pensé que era una pregunta nueva ¿vale? bueno vamos a poner vamos a hacer un ejemplo sencillito cogemos un textbox en el que podemos escribir ¿vale? simplemente lo posicionamos por aquí y por aquí y por aquí ¿vale? entonces por defecto el emulador usa el el durmiente ¿qué es lo que pasa? yo llego aquí escribo este texto no está guardado en ningún sitio ¿vale? y ahora digo se me olvidó tengo que ir a mirar el contacto aquel para guardarlo ¿vale? entro en otra aplicación he entrado en otra aplicación y ahora vuelvo hacia atrás voy a seguir con lo que estaba ¿vemos? ¿vale? no ha salido que que esté reanudando no he tenido que guardar nada es una aplicación un proyecto en blanco de Windows Phone y me ha conservado perfectamente el texto ¿vale? la ventaja de esto todos mis datos todo lo que esté en memoria se está guardando automáticamente no me tengo que preocupar de nada vamos a hacer otra prueba ¿qué pasa? que si si en el emulador queremos forzar el Tom Stoning imaginaos en mi equipo yo tengo 8 GB de RAM podría estar lanzando aplicaciones hasta el lunes que viene y no me quedaría sin memoria a razón de 90 MB por cada aplicación tendría que lanzar muchísimas aplicaciones para forzar al emulador a quedarse sin memoria ¿vale? no es práctico entonces ¿qué es lo que tenemos? tenemos dentro de las propiedades de la aplicación en debug este pequeño check que básicamente lo que nos dice es mientras estés depurando hace el hace el Tom Stoning ¿vale? no guardes la aplicación en memoria si ahora ejecutamos vamos a ver el comportamiento que tiene para que veáis la diferencia entre el Windows Phone 7.0 que sería esto y Windows Phone 7.5 que es la anterior que vimos con el estado durmiente ¿vale? este texto no se guarda salimos de la aplicación pues abrimos Internet Explorer por ejemplo y volvemos hacia atrás ¿vale? fijaos hemos tenido un mensaje de reanudando y se nos ha reseteado el texto tenemos el texto original que teníamos durante la cuando abrimos la aplicación por primera vez no se guarda nada ¿vale? ¿cómo podemos saber si nos estamos recuperando del Tom Stoning o nos estamos recuperando desde el estado durmiente? ¿vale? es importante hacerlo porque si nos estamos recuperando desde el estado durmiente perdón si nos estamos recuperando desde el estado durmiente no es necesario recuperar los datos que hemos guardado entonces no tenemos que gastar tiempo en ello ¿vale? tenemos este evento voy a salir de la aplicación se ha quedado en memoria ahora ¿vale? tenemos este evento el application de activated y el application activated en el application activated dentro del activated eventar tenemos esta propiedad que es nueva el isApplication instance preserved cuando estamos recuperando nuestra aplicación desde el estado durmiente isApplication instance preserved vendrá true por lo cual no tenemos que hacer nada y cuando venga false quiere decir que la aplicación ha sido quitada de memoria y podremos recuperar los datos que tenemos guardados ¿vale? vamos a seguir nos va yendo el tiempo a ver que más podemos hablar que más podemos ver vamos a ver un poquito las tareas en segundo plano no nos queda mucho tiempo pero bueno vamos a verlas un poco por encima ¿vale? con Windows Phone 7.5 podemos tener tareas en segundo plano que se ejecuten de forma periódica o intensivamente tenemos esos dos tipos tareas periódicas o tareas intensivas a la hora de registrarla vamos a decidir el tipo la registramos desde nuestra desde nuestra aplicación lanzándola desde nuestra aplicación y vamos a tener ciertas limitaciones tanto en duración como en memoria como en ejecución ¿qué significa esto? perdón las tareas periódicas solo pueden ejecutarse durante 15 segundos solo pueden consumir un 10% de la CPU del dispositivo y solo pueden consumir 5 megas de memoria RAM como máximo ¿vale? aparte de esto se programan para lanzarse cada 30 minutos no se pueden lanzar cada minuto cada 10 cada 15 segundos es un parámetro de lanzamiento único que es cada 30 minutos con un desvío de más o menos 10 minutos ¿por qué ese desvío? para ahorrar batería el sistema hace grupos de tareas periódicas e intenta ajustarse a una media de tiempo para irlo más justo a los 30 minutos pero puede ser que nos ejecutemos 5 minutos más tarde 3 minutos antes el 30 minutos es un valor medio ¿vale? por otro lado las tareas intensivas no tienen un límite de no tienen un periodo de ejecución o sea no se ejecutan cada 30 minutos se ejecutan siempre que el teléfono tenga corriente externa y esté conectado a la wifi y la batería esté por encima del 90% se van a ejecutar pueden durar hasta un máximo de 10 minutos solo pueden consumir 5 megas de memoria pero no tienen restricción en cuanto al consumo de procesador ¿vale? son son unos límites bastante ajustados están bastante ajustados tenemos una pregunta por aquí ¿vale? Kike Net nos pregunta si existe alguna alguna aplicación real de tipo empresarial de ejemplo para Windows Phone 7 pues un poquito de buenas prácticas estilo pues el NAP Layer o Stroke Trader de Microsoft no existe nada ¿vale? tienes en mi blog un montón de ejemplos de buenas prácticas en cuanto usar MVVM en cuanto usar pruebas unitarias acceso a servicios WCF y un poquito voy recomendando pues que es lo mejor usar en cada momento y así pues tienes un montón de blogs tienes el centro de desarrollo de MSDN pero no hay algo aunque es buena idea me lo apunto para ver si encuentro a alguien que quiera meterse en el problema digo en la oportunidad de crear una aplicación de ese tipo porque creo que sí podría ser interesante ¿vale? estate atento a mi a mi Twitter que ya verás cómo rápido sale algo ¿vale? vamos a usar una aplicación de tipo agente me voy a dar prisa porque ya estamos en el límite de tiempo ¿vale? ¿os acordáis que tenemos un nuevo proyecto que era el Exceluded a ver tenemos otra pregunta nos pregunta Roger si podemos publicar aplicaciones de manera interna con Windows Phone 7.5 sí y no tenemos un marketplace privado ¿vale? que básicamente es que la aplicación se queda oculta no se puede ver desde el marketplace público y solo se puede descargar con una URL que nosotros le demos a nuestro cliente o a nuestro empleado pero cualquiera que tenga esa URL se la puede descargar es la única forma de tener una distribución privada pasando por el marketplace con el marketplace privado es la única forma bueno vamos a resumir bastante usamos los los agentes para para ejecutarse que están dentro con el código de microsoft.phone.scheduled ¿vale? y cada aplicación solo puede tener un agente registrado aunque el agente puede ser tanto de tipo periódico como de tipo intensivo las restricciones que os comentaba un poquitito y hay una cosa que os quiero enseñar que son dentro de las nuevas herramientas para mí una de las más importantes es el marketplace test kit ¿vale? esta que nos permite hacer pruebas automáticas y manuales parecidas muy muy parecidas a las de certificación del marketplace de windows phone con lo cual nos aseguramos que vamos a tener éxito a la primera al subir la aplicación luego hay también otra herramienta que es el performance analysis tool hemos estado hablando mi aplicación la gente no puede consumir más de 5 megas la aplicación no puede consumir más de 90 cargo imágenes ahora esto fuga memoria que lenta va la aplicación ¿vale? tenemos una herramienta integrada dentro de visual studio que es la performance analysis tool que nos permite hacer un análisis de rendimiento de aplicación tanto visual como de memoria para buscar fugas de memoria superación de límites de memoria ¿vale? nos va a informar de en cada momento en una línea de tiempo de uso de aplicación en qué parte se está consumiendo más memoria en qué parte es menos todo esto nos lo va a informar ¿vale? bueno y por último tenía unas demos preparadas de MVVM y Unit Testing antes de empezar vamos a ver una preguntita ¿vale? nos pregunta Alonso si que tiene un LG con Windows Phone y que si desea instalar su aplicación una aplicación de pruebas si tiene que pasar por el Marketplace tienes que registrarte en el Marketplace para poder desbloquear el teléfono para desarrollo una vez que lo tengas desbloqueado para desarrollo puedes una vez que lo tengas desbloqueado para desarrollo puedes desplegar directamente desde visual studio una aplicación al teléfono ¿vale? pero primero tienes que registrarte en el Marketplace pagar la licencia del Marketplace para poder registrar el teléfono como un teléfono de desarrollador ¿vale? David Gonzalo nos pregunta si en Windows Phone 7.5 se puede obtener el audio o el micrófono de una conversación telefónica no no se puede ¿vale? de ninguna de las formas maneras habidas o por haber es imposible no se puede acceder puede acceder al micrófono del dispositivo y grabar ¿vale? pero si llega una llamada tu aplicación va a salir de primer plano se va a quedar en segundo plano y va a entrar en estado durmiente y no va a seguir procesando por lo cual no va a seguir grabando y en cuanto a los agentes en las tareas en segundo plano no permiten usar el API de micrófono ¿vale? para usar el audio en tareas en segundo plano solamente puedes usarlas en las tareas de reproducción de audio o sea no no se puede hacer una hacer algo que a ver me pregunto a Mar del Valle ¿cuál es el mejor teléfono actualmente en el mercado para Windows Phone 7? uff que complicado tío ahora mismo ahora mismo ahora mismo que que esté a la venta que se pueda comprar me gusta muchísimo el Samsung Omnia 7 por el tema de la pantalla me parece brutal la pantalla ¿vale? el LG está muy bien pero ha habido mucha gente que ha tenido problemas de fiabilidad del hardware y me da un poco de miedo el HD7 de HTC es muy grande son 4,3 pulgadas a mi me encantan los teléfonos grandes gordos con teclados físicos y con sandwichera incorporados pero el Omnia 7 tiene una combinación entre pantalla de 4 pulgadas pantalla AMOLED y una calidad de hardware muy muy buena aparte de que es uno de los pocos junto con el LG que ya ha recibido la actualización de firmware y con Windows Phone 7.5 puedes hacer tethering ya directamente por wifi se convierte en un punto de acceso MIFI y puedes conectar hasta 5 dispositivos a él ¿vale? yo me quedaría con el ahora mismo me quedaría con el Samsung Omnia 7 si pudiese elegir esperaría 15 días al Nokia Lumia 800 me parece muchísimo más potente ATP nos pregunta si existen o van a existir tablets de 7 pulgadas o mayores Microsoft ha dicho que terminantemente no va a hacer tablets con Windows Phone 7.5 ¿vale? no existe ningún tablet ni va a existir tablets con Windows Phone 7.5 o eso dicen ahora sabemos que con estas empresas de lo que digo a lo que diré y lo que haré va un camino largo pero tenemos que recordar que para tablets tenemos el fantástico Windows 8 que tiene una interfaz metro muy chula estilo Windows Phone y que es compatible con ARM ¿vale? por ahora Windows Phone 7.5 y el futuro Windows Phone Apollo Windows Phone 8 es solo para teléfonos ¿vale? bueno como os contaba mientras alguien se inventa alguna pregunta más como os contaba tenía unas demos un poquito chulas de Model VView Model y testeo unitario porque creo que es importante la gente se suele olvidar piensa que esto de desarrollo en teléfonos es una aplicación de 100 líneas y da igual es muy importante uno de los factores para vender aplicaciones y vender muchas aplicaciones en el marketplace de Windows Phone es la frecuencia de actualización ¿vale? lo rápido que seas capaz de resolver fallos en la aplicación añadir nuevas características y publicarlas al marketplace ¿cómo conseguimos una rapidez interesante para nuestros usuarios y no hacernos esclavos de estar 30 horas al día trabajando con Windows Phone usando MVVM y Unit Testing ¿por qué? Model VView Model nos va a dar facilidad a la hora de diseñar las pantallas enlazarlas con la capa de la lógica de presentación nos va a dar un patrón de diseño de nuestra capa de presentación de nuestra aplicación muy muy consistente muy potente y muy sencillo de usar una vez que le cogemos el truco y el Unit Testing el testeo unitario el testeo de integración todo lo que es testear nuestra aplicación lo que va a conseguir es que tengamos una aplicación muy robusta con muy pocos bugs o por lo menos que evitemos la mayoría de bugs que normalmente se escapan y dices ¿cómo Dios mío se me ha escapado esto? si es de bulto que esto falla con código que se comporte como nosotros queremos que se comporte y sobre todo cuando modifiquemos algo arreglemos un bug o añadamos una característica con el Unit Testing nos vamos a asegurar de que no tenemos regresiones en el código ¿vale? todos los que hayáis trabajado un poquito en esto de la informática del desarrollo sabéis que cuando un proyecto alcanza cierta edad y lo han tocado varias manos las regresiones en el mantenimiento son el pan nuestro de cada día y al final pasas el 90% de tu tiempo de desarrollo arreglando lo que rompiste ayer ¿vale? entonces con el Unit Testing con todo lo que es testeos unitarios integración y en UVM vamos a reducir esto de una forma increíble ¿vale? como no nos da tiempo a hacer la demo si pasáis por mi blog en geeks.ms barra blogs barra jry lo tenéis aquí en en la E de Internet Explorer no sé si se lee bien si pasáis por allí tenéis artículos sobre MVM Unit Testing para Windows Phone y varias cosillas más ¿vale? bueno y por último daros las gracias a todos esto se acaba ya os voy a dejar salir de este suplicio muchas gracias por estar aquí conmigo estas dos horitas y a disfrutar Windows Phone no te dejo no te dejo que te escapes del suplicio tan fácilmente de mano inocente y mira mientras por tanto van cayendo alguna preguntita ah bueno una vez que te da las gracias si alguien se quiere animar yo mientras tanto te voy a pedir algunos numerillos para hacer los sorteos mira un número del 1 al 19 ¿perdón? ¿al? del 1 al 19 al 19 el 13 otro venga dos el 7 vale pues a ver los libros se van a Sergio Melero y Juana Larrea y vengan ahí ahí podrán disfrutar de una buena lectura y te pido un número del 1 al 12 para licencia Jeff Bench del 1 al 12 ¿el 7.5 no puede ser? te cojo el 7 te cojo el 7 venga el 8 no el 8 el 8 como Windows 8 si te parece ah vale pues venga pues mira Oscar N. Rivera vale felicidades perfecto pues nada a ver tenemos alguna nadie bueno ya hemos tenido bastante arras preguntas con lo cual ya está bien nada yo simplemente reincidir en lo de siempre muchísimas gracias ¿coincidimos este fin de semana? coincidimos coincidimos vale entonces ya te va a agradecer una esperanza ahí por medio pues nada lo dejamos aquí y mi ATP también trae muchas gracias muchas gracias a vos me sumo a ello y espero que sea ya te digo no es la primera vez que tiramos de ti y espero que no sea la última muchísimas gracias muchas gracias a todos y nada hasta luego hasta luego un beso hasta luego hasta luego un beso un beso un beso Gracias.